Buenas tardes Familia Spanglish, ¿cómo están? Y bienvenidos a otro video a nuestro canal. Yo soy Anais, para todos ustedes que no me conocen, los invito a que se suscriban para que formen parte de la Familia Spanglish y así la Familia Spanglish sigue creciendo con la gracia de Dios. Y todos ustedes que siempre están conmigo, bienvenidos a otro video a este canal. El día de hoy estamos celebrando la fiesta de mi hermana y de mi sobrina chiquita, entonces vámonos para la fiesta. Bye, let's go. ¡Estoy aquí para la fiesta! ¡Feliz cumpleaños a la titi! ¡Oh, ¿qué es esto? ¡Eso es muy bonito! ¡Wow! ¡Oh, ¿dónde está Sally? ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Oh, mira! ¡So cute! ¡Mira tu shirt! ¡Mira tu shirt! ¡Wow! ¡Mira tu shirt! ¡Oh, mira! ¡Wow! ¡Oh, mira! Tonight we're running on the ride track I know we're never gonna look back ¡Hola! ¡Oh, gracias! ¡Me encanta! ¡Oh, miren! ¡Me regalaron una pulsera! ¡Lo le diste a tías! ¡A tías! ¡Oh, no! ¡Oh, ho sweet! ¡Oh, my god! ¡It regalaron una pulsera! ¡Oh! ¡So cute! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡La bailarina va para la isla! ¡Eh, isla! ¡Eh! ¡Piñata! 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 ¡Piñata Candy! ¡Piñata! 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 ¡Gracias! 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 ¡Mira, no, 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 no! ¡Mira, no! ¡Yay! ¡Para, no! ¡Mira, no! ¡Mira, no!